hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho por acompañarme una vez más aquí en esta nueva receta el día de hoy voy a preparar una birria de res les voy a enseñar el adobo que voy a preparar para la carne y también una salsa porque voy a preparar unos tacos y les voy a enseñar todos los ingredientes bueno esta carne es la que voy a utilizar es de res a mí me gusta ponerle costilla porque el hueso le da mucho sabor a la birria tengo 10 ajos pimienta negra orégano pimienta gorda un pedazo de canela tres hojas de laurel una cebolla sal vinagre tomates chile guajillo y chile ancho esta es la salsa que voy a preparar para los tacos y aquí están los ingredientes aquí tengo tres chiles california chile de árbol un pedazo de cebolla tres ajos tomatillos pimienta ahora voy a cortar todos los tomates esto va a ser el adobo para la carne también la cebolla la corto en pedazos pequeños porque después lo tengo que licuar aquí tengo ya todo cortado ahora le voy a sacar las semillas a los chiles bueno esto ya se los he enseñado en otros vídeos es una cosa muy fácil miren a veces está muy pegado miren yo siempre ocupo una tijera para que sea más fácil y el mismo procedimiento de sacarle todas las semillas a ponerlos a cocer ya saben que la semilla es muy mala vamos al sartén miren le pongo aceite como unas tres cucharadas voy a guisar todo esto tomate la cebolla todos los ingredientes decidí que la canela no más un pedazo lo voy a poner este es el vinagre un poco de sal ponemos los chiles a que se ablanden para poderlos licuar también le pongo un poco de agua aquí lo vamos a dejar por unos cinco minutos ahora voy a cortar la carne estas son costillas miren el cuchillo no tiene mucho filo pero como quiera lo corto en pedazos que no estén muy grandes esto le da mucho sabor a la birria yo sé que hay personas que lo hacen de pura carne pero a mí me gusta ponerle huesito el hueso le da mucho sabor miren esta es pura carne queda una birria muy deliciosa ahora pongo toda la carne en una olla ya con agua caliente la pongo aquí para mientras hago la salsa el adobo que voy a hacer porque de una vez le pongo todo el adobo para que se vaya cocinando de una vez con todo y el adobo para que se vaya cocinando de una vez con todo y el adobo para que se vaya bien mira aquí tengo todo lo que dice los chiles con todos los preparativos ahora lo que voy a hacer es licuarlo y también le pongo el agua le voy poniendo poco a poco lo demás que me quedó para después ponerlo para que no rebalse la licuadora bueno la salsa ya está lista miren miren cómo me quedó está muy espesa pero yo le voy a poner un poco de agua ahora se lo voy a agregar a la carne como les dije para que de una vez se vaya cocinando con el adobo aquí lo vamos a dejar en la lumbre por lo menos como unas dos horas bueno aquí voy a hacer aparte la salsa que voy a ocupar esto va a ser para los tatu esto lo deje como unos 5 minutos en la lumbre ahora lo voy a licuar y ya lo voy a tener preparado le pongo un poco del agua donde cocieron los tomatillos también los ajos el pedazo de cebolla la pimienta no se la pongo toda nomás como una cucharada o menos una media cucharada como media cucharada de sal también ahora tapamos y licuamos esto ya está listo miren miren cómo está la carne muy blandita lo que voy a hacer es sacarla para poderla picar para poder hacer los tacos ahora les muestro como lo hago con mucho cuidado hay que irla picando porque esto salpica la salsa miren cómo está voy a poner unas tortillas en el comand en la calente Ahora le voy a poner la carne También un poco de cebolla Esto después le pongo los demás ingredientes También la salsa Cilantro también Esto también se le puede poner limón Voy a sacar un poco de birria Para enseñarles como me quedo Miren la carne que piqué Se la voy agregando al lado Le pongo un poco de cebolla También cilantro Y así me quedo el plato de birria Y para lo que no le gusta así Pues también los tacos Mira aquí están los tacos Ahora le voy a poner cilantro Cilantro Y también a todo le pongo cilantro También me olvido ponerle limón Pero también se le puede poner Aquí está la salsita que preparé Esto es solamente para los tacos Hay personas que les gusta así los tacos Mejor de birria Y quedan muy deliciosos Bueno y llegamos al final del video Espero que les guste Si les gustó pues como siempre Denme manita arriba Compartan mis videos Les agradezco mucho que me apoyen Suscribiéndose al canal Y gracias por mirar mis videos Y que Dios los bendiga donde quiera que estén Y nos vemos hasta la próxima Bye Chau